¿Veis? ¿Cómo estás? ¡Saluditos! Arlet, saludos. ¡Hola! 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 ¡Me amo! ¿Mande? ¡Ah! ¿Mande? ¿Cómo se llama? ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Sí! ¡Ahí ya! ¡Bien! ¡Acción uno! ¡Ven! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Acaba con él! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Salvalo! ¡Mando! ¡Mande! ¡Mande vive tú! ¿Mande? ¡Mande vive! ¿Y mi cuadro y tú? ¿Y mi cuadro y tú? ¿Y mi cuadro? ¿Y mi cuadro? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Y tú de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? ¿De mi casa? ¡Ya! Amigo! ¿De dónde voy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! Entonces, tú eres el Brian, ¿verdad? El que dice, el ídolo, la vida o el celular, ¿verdad? No, yo soy mejor que... Ah, tú eres el Brian X2, ¿verdad? ¡El ídolo! ¡Viva Barcelona! Así, ¿verdad? Sí, sí. Así, ¿verdad? Sí, así, lo... Este te dice así, ¿verdad? ¡La vida o el celular! ¡La vida o la vida o el celular! Hacen atrás, que tenés cuidado. ¡Oye! ¿Dónde? ¡Brannan! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Brannan! ¡Oh! ¡Oye! ¡Brannan! 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 ¿Dónde están los enemigos? ¡No los veo! Pate, tomate, tomate ¿Donde...? ¡¿Donde? ¿Donde es el de? ¡Ah, yo lo vi, lo vi! ¡Pues esto! ¡Olevo sirve la práctica, Bravo! La práctica se hace para esto ¡Para morir! ¡Ja, ja, ja! ¡BRABO IYOGA! ¡BRABO! ¡Mira! ¡BRABO, MIRA! ¡Lo doy sé dónde?! ¡Bando! ¡Mírate! ¡Rápido! ¡No ya me ha matado! ¡Oye! ¡Bando! ¡Mande! ¡Ya se me unicha! ¡Ya estoy respirando en el cuello! ¡Unicha! ¡Bando! ¡Ayuda! ¡¿Qué equipo?! ¿A qué equipo juegas tú? ¿Dónde? ¿Al... ¿Conoces al París Saint Germain? ¡Al París Saint Germain! ¡¿Qué es eso?! Es un equipo... ... equipo... Extranjer Ah, ¿y dónde vive tú? En Ecuador En... 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 ¡Anda cuando no va! ¡Anda cuando no va! ¡Anda cuando! ¡Anda! Papá ¿En qué localidad vive tú? Mmm... Chuta, ¿cómo? Tengo un pueblito llamado Cañar ¡Cada Caña! ¡Ah! ¡La Caña! ¡La que toma mi abuelito! Si, si ¡La Caña! ¡La Caña! ¡La Cañita de Azúcar! ¡Él me da! ¡Oye! ¡Dano! ¡Yo también vivo en Ecuador! ¡Dano! ¿Jerry? ¿Sí? ¿En qué parte de Ecuador vives? ¡No! ¡Me lo ven! ¡No me chas lo quiero! ¿Ah? ¿En qué parte de Ecuador vives? En mi casa ¡Ah! ¡Para lo menos tú puedes! ¡Oye! ¡A! ¡Wavísimoo! ¡Wav! ¡Gavísimo! Vanos! hola hola ¿de dónde? ella es tu novia ¿verdad? sí está bien guapa una dulcita y un presoncito oye voy puedo invitar a mi primo sí sí ya ya lo voy a invitar se llaman tron y primo y mande bro mira hice unos amigos primo ya no me vas a quitar la cuenta que le regalaste a mi ñaño no hermano esa ya que se la quede bro ya primo uy ¿son tus amigos? sí ellos me invitaron me invitaron a jugar ah ok buenísima hermano sí hola listo oye mande mande bro no primo es el señor señor mande tú si tú no seas mi primo es el famoso Free Fire Antonyx sí él también tiene el mismo TV no hija cartitos guarda silencio no primo pero si tiene tu nombre pues ¿cómo no van a saber? mira le maté oye no tú mátalo hecho truquito uy suelo loco tan solo me es primo salvo me es primo gracias oye y tu hermano no está jugando bro lo llamo si bro pues estás en tu cuenta no ñaño ñaño le presté un ratito para que juegue ya te la voy a dar espérate con razón está jugando aquí con amigos nuevos que hizo lo loco si es que yo le voy para cagar amiguitos porque lo tratan bien pues sí 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 es lo que estás haciendo bueno primo te dejo voy ahí tengo que hacer unos deberes ahorita de la plataforma dale dale cuídate va toma toma dale 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 bro y a ellos donde los conociste hermano a ellos donde los conociste a Brandon si a Brandon y a Liris Cruz bro a él me dijo que juegue con él porque él me va a recargar diamantes si le presto la cuenta y yo lo voy a prestar uy no bro cuidado eh ojo si si yo lo voy a prestarle para que me recargue diamantes me va a poner Sakura no bro el Sakura no se puede poner pero él me dijo que me iba a poner yo no te dijiste que iba a poner no tú me dijiste él me dijo primo él me dijo él me dijo prémeme dame la contaseña y el correo y yo te recargo diamantes así me dijo no yo no te dije si no él me dijo así ahí está bro él dice que no 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 él sí él sí él sí me pidió no yo no te pedí la cuenta si me estaba pidiendo que me iba a descargar y a poner mi Sakura mira y ahorita dice que no va a irme a aclarar a mi otra vez andas diciendo mentiras no primo yo no te hice mentira te prometo seguro bro si te prometo mira son ellos entonces esta de mentiras fue este Brandon este Carlitos si él me quiere robar mi cuenta él me pidió él me dijo dame dame la cuenta que yo te recargo diamantes es que dice Carlitos que tú le pediste la cuenta a Brandon no yo no le pedí la cuenta no yo no le pedí la cuenta yo le dije él dijo que le invité a jugar y le invité a jugar no mentira mentira yo no le dije él me invitó él me dijo que me va que me va a recargar y ya no me quiere recargar si no eres malo jeje no estoy malo eres malo yo te dije Carlitos que no le pidas diamantes a la gente bro ah no yo no le pedí te debes de pedir diamantes primo yo no le pedí te prometo te pidió diamantes Carlos yo no le pedí te prometo te pidió diamantes regalados no 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 le pedí nada era mentiroso ai ah mamá te ayudas ayúdame aee uia aquí alguien esta mintiendo hermano y vamos a saber quién es el porque si no ahorita le digo Bacon РVVVVV ese y ah 3 Otra vez a Kibro ¡Androni! ¡Invítalo ahí! Uy, ¿lo invitamos? A ver, deja ver si está Aunque es en su cuenta secundaria ¡Hola, listo! ¡Rápido! ¿Creo que ya se enojó ya contigo, oro? ¡No! ¿Por qué él sí me pidió? ¡El atas me dijo! ¡Me dijo! Me dijo, me dijo Dame tu dirección ¿Dónde vive? ¡Así! ¿Pero qué ha pasado? ¡Él me dijo así! ¡Antroni! ¡Mande, mande! ¡Él me dijo! ¿Dónde tú vives? ¡Dame tu dirección! ¡Uy, no, oro! ¡Viene a casa! ¡Sí, yo vivo en mi casa! ¡Le dije! ¡Pero es que yo no conozco! ¿Sí le dijiste que eres un niño chiquito, bro? ¡Que no puedes dar direcciones! ¡¿Cómo?! ¡Sí, hermano! ¡Tú no puedes andar dando la dirección de tu casa, bro! ¡Es que yo no sé dar la dirección! ¡Ah, es cierto! ¡Sí, es que yo no sé! ¡Mande! ¡Hermoso! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Papacito! ¡Tu voz es tan hermosa, oye! ¡Me provoca decir... ¡Con dicha! ¡Uy, cuidado, Carlitos, eh! ¡Me puedes apropasarlo! ¡Ah, no, 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 no! ¡Es por molestar! ¡Es por molestar! ¡Uy, bueno, bueno! ¡Aca está, mira! Como tú eres un niño, bro, no puedes decir esas palabras. Si no, lo voy a llamar. ¿Le voy a tener que llamar a tu hermano, bro? No lo llamo. ¡Joder! ¿Y a esa otra vez te pegó en mi brazo, bro? ¡Ah! ¡En mi bracito! ¡Me pegó en mi bracito, sí! ¿Te tuve que defender, bro, entonces? ¡Sí, es que me maltrata! ¡Él me pegó en mi bracito! ¿Por qué? ¿Toda sigue tomando mucho a tu hermano, o qué, bro? ¡Sí, él toma! ¡Él toma agua de Asani! ¡Sí, él toma agua de Asani! ¡La mejor marca del Ecuador, crack! ¿De veras, Wiki, tus papás? ¿Ah? ¿Wiki, tus papás, bro? ¡No, sí! ¡Mi mamá se fue al cielo! ¡Y mi papá! ¡Mi papá está trabajando en el bar! ¡Él trabaja tomando cerveza! ¡Así me dijo! Uy, no, el otro día le dije eso a tu hermano, pero me dijo que no quería hablar del tema, bro ¡Sí! ¡No, que le asale a mi mamá! ¡Yo no! ¡Yo no las daño! ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Ah? Bueno, sí, ¿se puede saber, hermano? ¡Sí, a mi mamá! ¿Sí, a tu mamá? ¡Mi papá la mandó al cielo! ¡Uy, no, bro! ¡Estás durmiendo, va! ¡Sí, la mandó al cielo! ¿Cómo? ¿Que la mandó al cielo? ¡Ah! ¿Cómo que la mandó al cielo, a Lula? ¡Al cielo! La mandó, pues, le pagó una carrera, ella estudió, y ahora es el zapato, trabaja en un avión. ¡Ah! ¡Sí, a ella no me jodió! Y estaba por llamar al Ministerio Público, loco. ¡Ah, no, 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 loco de locura! Ella es una mujer trabajadora. Cuando yo era chiquito, yo vendía cacahuate. Soy un cacahuate, sí. Nos vemos, amigo, chao. Señor, señor. ¿Mande? ¡Con ella! ¡No! ¡Ahhh!